Esta semana, el secretario permanente del CELA, embajador Clarem Zendara, realizó una visita a El Salvador, donde fue recibido por diversas personalidades, entre ellas el director ejecutivo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, Oscar Zelaya, con quien se reunió para fortalecer la agenda de trabajo interinstitucional y avanzar en la definición de acciones en el marco del convenio de cooperación entre ambos organismos. Durante el encuentro se definieron acciones para la prevención de fusarium raza 4 tropical en la región, así como el manejo de la escoba de bruja de cacao, entre otras tareas, para atender la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe. Asimismo, esta semana, el secretario permanente del CELA viajó a Colombia, donde fue recibido por el ministro de Comercio Germán Umaña Mendoza, quien ratificó el apoyo al programa de trabajo plurianual del CELA y a las acciones para la promoción de la integración. Igualmente, se reunió con el secretario general del Parlamento andino, Eduardo Chiliquín Amazón, quien expresó su respaldo al CELA y el compromiso para fortalecer la integración latinoamericana. También en Bogotá, el secretario permanente del CELA sostuvo un encuentro con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien destacó la necesidad de fortalecer la convergencia de los organismos de integración para avanzar en el desarrollo regional. Síguenos en nuestras redes arroba CELA informa y en nuestra web www.cela.org.